En medio de una gigantesca operación de contrainteligencia del ejército fueron capturados 13 militares activos y retirados por presuntamente hacer parte de una red dedicada a la expedición irregular de libretas militares. Estefany Valencia, ¿cómo fue la operación y quiénes son los capturados? Buenas noches, los capturados son cinco militares activos del ejército, un coronel, un teniente coronel, un teniente y dos suboficiales. También capturaron a ocho militares retirados del ejército entre oficiales, suboficiales, soldados y un civil, todos ellos señalados de tramitar ilegalmente libretas militares y de modificar la situación militar de las personas en el sistema. En esta operación participaron nueve unidades del GAULA Militar, la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía de manera simultánea en varias ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Valle de Upar, Tunja y Villavicencio. Por los presuntos delitos de concierto para delinquir, uso abusivo del sistema informático y falsedad en documento público que permiten colocar a estos individuos para que enfrenten las sanciones y decisiones que correspondan dentro del marco jurídico colombiano. A esta hora avanza el proceso de judicialización de los capturados quienes fueron puestos a disposición de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía en Bogotá.